Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. Venirse, 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 venirse. Si sois nueva o nuevo en el canal, suscribiros. También tengo un canal de blog, Pandora Menchublog, que también estáis invitados. Sin más, ¡dentro vídeo! Vamos a comenzar con productos que he terminado de maquillaje. Lo primero que os voy a enseñar es esta base. Es de la marca Etnia. Y esta concretamente es un maquillaje equilibrante no comedogénico. Es un Balance Foundation. Me gusta muchísimo, me ha ayudado bastante. La compré en el Corte Inglés. El precio... Tengo un vídeo donde hablo de ella. Y ahí sí que os pongo el enlace y podéis ver un poquito el precio. Cuánto me costó en su momento. Traía 30 ml y la verdad es que me gustaba muchísimo. A ver... Sí, lo que he comentado, es equilibrante, un acabado mate. Tenía un acabado mate. Mate es del fío pelado, que ayudaba a controlar la grasa y combatía los brillos. Sobre todo me lo compré... Me lo compré sobre el año pasado, sobre estas fechas. Me acuerdo que era mayo, junio o así. Y era por eso que ya sabéis que cuando hace calor, pues tendemos a sudar un poquito más lo que es el rostro, tener brillo y demás. Y esta me la controlaba un poquito, ¿vale? Yo tengo la piel seca, pero en verano sí es verdad que con las bases de maquillaje, pues claro, eso es como... Eso te da calor. Y esta me controlaba un poquito los brillos. Y me gusta. Si la volvería a comprar, pues sí, si la volvería a comprar. Lo siguiente que os voy a mostrar, que es un producto que también he acabado, obviamente, es un vídeo de producto acabado. Es este colorete de la marca Dill Plus, el coral, el número 04. Me gustaba muchísimo, ¿vale? Lo he acabado. Me queda la mejilla. Y genial. Me ha gustado por su color, su durabilidad. Es un colorete que hace su función y bien. Si lo volvería a comprar, bueno, no lo descarto que lo vuelva a comprar. Pero como sabéis que tantos coloretes en el mercado y tanto nos gusta cambiar, que voy a probar otro, ¿vale? Pero además que tengo un montón de coloretes ahí en mi cajón de maquillaje, por el momento no lo compraría. Pero que es un buen producto. Si no lo habéis probado, está bien, calidad-precio, está aceptable. Lo siguiente que os voy a enseñar es una base de maquillaje de estas que son coreanas. Es una muestrecita que me dieron en Primor por unas compras que realicé. Se llama The Tony Moly. Esta es Tony Moly. Y la verdad que la muestrecita que he usado me ha gustado mucho la base de maquillaje. Me ha sorprendido. No puedo contar mucho más porque sí es como una... En realidad es una BB Cream CC Cream Foundation. Lo pone aquí. BB Cream CC Cream Foundation, ¿vale? Y la verdad que está muy bien. Me sorprendió y me gustó. Y si la veo en Primor, la compraré. Y lo último en el maquillaje que os voy a enseñar es esta sombrita en crema de L'Oreal. Que tiene mucho, mucho tiempo y la he desechado ya por eso. Porque tiene tanto tiempo y ya huele un poquito mal. Sí, huele un poquito racio. Por eso está terminada. Sombrita en crema. La verdad que me gustó mucho y me ha durado un montón. En un vídeo de productos adquiridos, no sé si fue en mayo o en abril, os dejaré por aquí el enlace por si queréis echarle un vistacito. Compré esta cremita hidratante en Primor. PS Love to Glow. Que como dice su propio nombre, pues tiene un efecto como glow. Es esta, que es una base hidratante con un poquito de glow, de destellito luminoso. Está terminada. La verdad que me ha gustado mucho por el precio que tenía. Y la verdad que me ha gritado la cara. Yo tenía miedo. Yo tenía miedo de que me hiciera algún tipo de reacción, ¿no? Porque yo siempre pienso, si tú vendes ropa, pues ropa. Pero ya sabéis que últimamente ya en las tiendas venden ropa, maquillaje, comida, de todo mezclado. Y la verdad, olía bien. Me trataba la cara bien. Bueno, no era una hidratación máxima, pero vale. Suplía. Y no lo echaba mal por 3,50€. Me ha gustado haber dejado la carita con un poquito como de destello luminoso. Y bien, bien. Así que si la recomiendo y si la veo, pues la volvería a comprar por 3,50€. Está bastante bien. Lo siguiente, pues este contorno de ojos de la marca Bifaz. Y la verdad que dice que es el Q10. Y lo mismo. Está bastante bien por el precio que tenía. Traía 20 mililitros. Me dejaba el contorno hidratadito. Y bien. Me quedó un poquito. Me ha gustado. Sí, sí, volvería a repetir porque tampoco no era tampoco muy caro. Así que sí, sí, lo recomiendo, chicas. Lo siguiente que os voy a enseñar son estas dos muestrecitas de leche hidratante. De la marca Urea. No, la marca Urea no. De la marca Instituto Español. Y es una leche hidratante avanzada que tiene un mayor porcentaje de hidratación. Que dice que equilibra y regenera e hidrata la piel áspera o seca, ¿vale? Yo me la he aplicado tanto en la cara como en el cuerpo. Y la verdad que me ha gustado. Si la veo en Primor o en la tienda que lo venda, pues sí, sí la compraría. La recomiendo. Una mascarilla de la marca Bonté que trae dos sobresitos de estos. Para piel a partir de 40 años. Y la verdad que me promete que te reduce la arruguita. Bueno, tampoco me la reducía. Pero bueno, me he dejado la piel hidratada. La sensación es buena. Y sí, sí la volveré a comprar y la recomiendo. He gastado este anticelulístico de la marca DELY+. Es un efecto gel, gel frío. Y bueno, sigo teniendo mis cosillas. Pero bueno, la sensación que tenía era buena, agradable y... Pero bueno, esta va bien, ¿vale? Y sí, sí la volveré a comprar. Para el cabello he terminado el Unique One, que ya todas la conocéis. Que en verdad que va fantástico. De Revlon. Y ya sabéis todo su beneficio. Ya está terminado. El botecito pues lo voy a guardar para guardar algún producto, el líquido que tenga en casa. O para la playita, pues refrescarme o algo así. Voy a guardar de este. Y ya sabéis, pues promete que es un tratamiento capilar. Que repara el cabello, da brillo, suavidad, protege de las planchas, del calor, etcétera, etcétera. Tiene 10 beneficios. Así que sí, sí lo recomiendo y ya muchos lo conoceréis y va muy bien. Quiero probar el otro que han sacado a ver qué tal funciona. El siguiente producto es esta mascarilla, esta manteca de cacá. Es una mascarilla capilar. Alizante de la marca Ciaja. Y bueno, olía muy bien a cacao, a chocolate. Y ni si ni no, ¿vale? No está mal concretamente para mi cabello. No ha hecho grandes milagros. No ha sido una mascarilla que yo he notado un gran cambio en mi pelo. Pero bueno, tampoco me ha perjudicado el cabello, ¿vale? ¿La volvería a comprar? Yo no. Para mi cabello no ha dado un buen resultado. Porque tengo un cabello seco, debilitado, etcétera. Pero ya no, para mi no me ha gustado en exceso. Así que ya, a gusto del consumidor. Yo no la voy a volver a comprar. Lo que sí voy a volver a comprar son estas ampollitas. De la marca Pantene Pro V. Que trae en un paquetito, trae tres, ¿vale? Son una ampollita instantánea que te la aplicas y un tratamiento intensivo. En un minuto, pues te repara todo lo que es el cabello. Y la verdad que se nota bastante el resultado. Os voy a enseñar, también he terminado este dentrífico. De la marca Oral-B. Este es concretamente Pro Sper. Sensibilidad a blanqueamiento. Bueno, yo no. La pasta de dientes es buena, ¿vale? Es buena, te deja una buena sensación, te limpia bien el diente, el aliento y demás. Yo más blanco no me lo veo, ¿vale? Dos dientes. Más blanco no me los veo. Pero bueno, es una buena pasta. Si alguien sabe lo que significa, porque si ya habéis dado cuenta, en cada pasta de dientes aparece aquí unos cuadraditos de distintos colores. Si alguien sabe lo que significa el rojo, por favor en comentarios que me dejes el comentario. Lo volvería a comprar, sí. Si vuelvo a comprar, siempre compro de Oral-B normalmente y me gusta, ¿vale? Pero lo que es blanqueamiento, blanqueamiento, yo no lo noto una gran diferencia en mi diente. Vale, pues he gastado estos dos. Este es Duff, el original y este es el tulipal negro. Los dos huelen muy bien. Este pone que no tiene sal sin sal de aluminio. Este no lo pone. Vale. Los dos, si tengo que elegir entre uno de los dos, este me aguanta más lo que es la protección del sudor, ¿vale? Y noto como que me aguanta más el desodorante. Este ya empieza, será porque no tiene, sale de aluminio o lo que sea, pero aguanta menos lo que es el control del sudor, del olor corporal. Así que si tengo que elegir me quedo con este. De protectores solares he terminado este de la marca de Nenes. La verdad que es fenomenal. Me gusta mucho este tipo de protectores solares en spray porque son súper cómodos, te refrescan. Te lo aplica en un segundo, no te deja la piel blanca. La verdad que me encanta. Este trae 50 plus, muy alta la protección y resistente al agua. Y sí, sí lo volveré a comprar. Gel de ducha de la marca Bonté. Tampoco está mal, ¿vale? Para pieles atópicas y sensibles y demás, está muy bien. Y sí, si no encuentro el que yo suelo utilizar, pues bueno, si queréis probarlo no está mal. Y ya para finalizar tengo una muestrecita de perfumes que me lo han dado con distintas compras que he realizado. Y os voy a hablar según la muestrecita, lo poco que he podido probar, ¿vale? Este es el perfume Blot de Chanel. Está aquí, que le queda una gotita, le he dejado la gotita para probarla ahora. Para probarla, no, para... Es de hombre lorcito. Y huele muy, muy bien, ¿vale? ¿Ves? Huele muy bien a hombre. Y sí, si os queréis gastar lo que costará este perfume, pues... Oler huele fenomenal. Ahora el precio, ya no lo sé. La siguiente muestrecita que he probado es esta de Cartier, de Declaration. Y a ver si queda algo para poder refrescar la mente. No queda nada. Bueno, yo sé que si lo he guardado es que me gusta. Me ha gustado también bastante. Este no es un perfume, es un agua de colonia o de toalette. Y bien, no está mal. Esta, claro, esta es de mujer. Esta me parece a mí que es de mujer, sí. Y muy bien, ¿vale? Este muestrecita, este me gustó muchísimo. Este me gustó muchísimo, ahora del OEB. Este es el Magnética. Este me encantó. Este sí me lo compraría yo. Bueno, pues estos han sido todos los productos que he ido terminando en estos meses. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba. Si sabré que os gusta este tipo de vídeo, comentario, ¿vale? Dedito arriba, ¿vale? Así me apoyáis. Y os recuerdo que tengo otro segundo canal, Pandora Menchu Vlog, donde subo un vlog diario. Un besito. Y nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!